... Roy Campanel, descendiente de migrantes italianos, fue un jugador de béisbol americano con una de las trayectorias deportivas más impresionantes que se han dado en ese deporte. A lo largo de su carrera destacó como receptor de las grandes ligas jugando para los Brooklyn Dodgers, siendo además uno de los pioneros en romper la barrera racial en la élite de esta especialidad. Sin embargo, la mala suerte quiso que el 28 de enero de 1958 un accidente automovilístico lo dejara paralizado y se rompiera para siempre el hechizo que domingo a domingo tenía lugar en cada pista de béisbol a la que salía. A principios de ese mismo año de 1958, otro americano, un jovencísimo Bobby Fischer, apenas un niño con 14 años, maravillaba el mundo consiguiendo el Campeonato Nacional de Ajedrez. Y la NASA lanzaba el primer satélite estadounidense, el Explorer 1, meses después de que los rusos pusieran en el espacio el Sputnik 1, el primero que la humanidad había lanzado desde el planeta Tierra. Hablando de los Estados Unidos, el 11 de febrero la aerolínea Mohawk Airlines contrataba a Ruth Carl Taylor como azafata. Esto no sería noticia, de no ser porque era la primera mujer afroamericana que conseguía este trabajo. Sin embargo, su carrera duró apenas seis meses, ya que otra más, de las barreras discriminatorias de la época, prohibía a las azafatas que se casaran. Ese mismo mes, en Cuba, el piloto de carreras automovilísticas argentino Fangio era secuestrado por los rebeldes liderados por Fidel Castro. El campeón estuvo retenido apenas 28 horas. En esos días, también en Argentina, el político radical Arturo Frondizi era elegido presidente. En el otro lado del mundo, en la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, ya saben, el del zapato, se convertía en primer ministro. Y ese mismo año, de 1958, aparecía Manhattan Spiritual, una pieza musical escrita por Billy Magster, que interpretó por primera vez la orquesta de Reg Owen, alcanzando el número 10 en las listas de los Estados Unidos, y el 20 en las de singles del Reino Unido. Se han tocado versiones exitosas de Manhattan Spiritual, pero nosotros nos quedamos con la original, con la de Reg Owen. Más de 60 años después, para abrir la ventana de la radio que dedicamos a la memoria musical de la inmigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija, y esto es Pasaje de Ida Radio. Bienvenidos. La Iglesia de Ida Radio ¡Gracias por ver! Durante la primera mitad del siglo XX, millones de europeos viajaron de un lado al otro del Atlántico. En lo que respecta a los españoles, elegían en el norte los puertos de Bilbao, Vigo y, curiosamente, en ocasiones, en Burdeos, en Francia. En Vizcaya, concretamente, se estima que tres de cada cuatro pasajeros elegían un puerto atlántico para viajar a Buenos Aires, mayoritariamente en el puerto de Bilbao. Otros, como el caso de los navarros, elegían también Barcelona como lugar de desplazamiento. Los barcos eran un sitio de encuentro y conocimiento de otras formas de pensar y entender la vida. Diferentes nacionalidades se encontraban en muchas ocasiones durante las tres semanas aproximadamente que duraban las singladuras y allí se vivía como en pequeñas microciudades. También se cantaba y se bailaba, se escuchaba la música que iba y venía de un lado al otro del mundo. Como la canción que en 1927 había compuesto Nathaniel Skirlet, con letra de Gene Austin, titulada Lonesome Road, escrita al estilo de una canción popular afroamericana. Estos dos compositores, tanto el músico como el letrista, eran dos artistas muy populares. Se estima que, en el caso de Nathaniel, vendió a lo largo de su vida 80 millones de discos, mientras Gene Austin hizo lo propio con 50 millones de copias. Hoy escuchamos una versión de The My K Trio, rescatada del tiempo por Vintage Music FM para Pasaje de Ida Radio. ¡Suscríbete al canal! 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 Y dado que mi comunidad de General San Martín es una ciudad donde también existe hasta hoy comunidades españolas que han llegado en su momento de inmigración europea a El Zapallar, como lo llamábamos, nos acostumbramos, más allá de escuchar nuestra música tradicional o típica del norte, que es la música litoral, escuchar las clásicas músicas o sonidos españoles, como le solíamos llamar. Yo recuerdo que había grandes almacenes cuyos propietarios eran españoles, gallegos, los llamábamos nosotros mal llamados porque eran de distintas zonas de España, no eran de Galicia exclusivamente. Y ocurría que en cada evento patriótico o bien evento cultural o social, la música española estaba presente adornando las fiestas de nuestro pueblo. Y así que nos acostumbrábamos a escuchar los clásicos pasodobles, gente que bailaba, la música sevillana, el flamenco, que era una de las músicas que me encantaba. Y así que nos hemos criado con ese crisol de música, llamémoslo así, que vino de España. Realmente nosotros tenemos que agradecerle a la comunidad española que nos han hecho conocer su cultura, su música, su música, toda su costumbre a través de la música y de la danza. Así que Alberto Arieja, nosotros tenemos los mejores recuerdos. Yo ya tengo 70 años y que he vivido y sigo viviendo el esplendor. A quienes nos gusta la música no dejamos nunca de tener presente esos hermosos momentos hasta hoy de que la música española en sus distintas vertientes siempre está presente en los acontecimientos de Argentina. Pasado, presente y futuro van, forjando un destino de amor en mí, trazando un sendero por el que así la historia nos unirá. Ana Nora Escobar, conocida artísticamente como Mona Bell, nació en Santiago de Chile el 5 de enero de 1938 y se la recuerda, entre otras cosas, por ser la ganadora de la primera edición del Festival de la Canción de Benidorm. A los 12 años participó en un concurso de buscatalentos en Radio Minería, en su Chile natal, convirtiéndose inmediatamente en una de las estrellas de los shows en vivo de la emisora. Su habilidad para cantar las baladas románticas con estilos de jazz y blues, poco habituales en aquel momento entre los artistas latinos, hizo que fuera invitada para unirse al grupo de Roberto Inglés durante varias semanas en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. Pero tal fue su éxito, que prorrogó durante todo el año. En su primera gira europea le llegó una oferta del Centro de Espectáculos Pasapoga, en Madrid, convirtiéndose en favorita de la audiencia hispana. En 1959 grabó con los platters y participó en el mencionado festival de la canción de Benidorm, con la canción que se convirtió en un mito, el telegrama, ganando todos los premios. La grabación de esta canción la convirtió en una estrella internacional, lo que le dio la oportunidad de participar en varias películas en México. Su carrera fue descendiendo a finales de la década de los 70. El cantante y compositor mexicano Juan Gabriel la rescató como estrella invitada en sus presentaciones en los Estados Unidos y América Latina. Falleció el 21 de abril de 2008. Por ti pequé y otra y mil veces yo pecaría, lo sé, mi amor ferviente es un páramo de sinsabores, lo sé, pero en la vida se alterna gloria y dolor. Y yo sé que al negar que fui de ti mentí culpable. Soy culpable, soy culpable, sé mentir, sí, sé mentir. Soy así tu tormento, soy tu gloria y soy tu llanto, soy la imagen de mi pecado culpable. Soy culpable, soy culpable, me esconderé, sí, me alejaré. Sí, me alejaré. Meiské la mind, soy culpable, me alejaré. Sipué la mind y veré. Si me vais y me Progressive, culpable, me llavoré. ¡Suscríbete al canal! Soy así tu tormento, soy tu gloria y soy tu llanto, soy la imagen de mi pecado culpable. Soy culpable, me esconderé si me adecuaré. Pero esta ansia me encamera, si me voy y yo me sigue, culpable es el amor. Pasaje de ida radio y Vintage Music FM. Hola Alberto Arija, te voy a contar mi historia para tu programa de radio Pasaje de Ida. Soy Esther Fernández, de El Zapallar Chaco, Argentina. Soy nieta de inmigrantes españoles. Mis abuelos han venido a la Argentina en épocas difíciles de España. Y ha venido con tres hijos, más mi padre que ya nació en Argentina y dos hermanas más. Y bueno, desde la infancia, por supuesto, entonces, claro que también vinieron, primero estuvieron en Buenos Aires, en la casa de los inmigrantes. Desde ahí le conseguían trabajo y así se llegó al Chaco. Él era constructor y bueno, no tuve la suerte de conocerlo personalmente a mis abuelos, pero sí con mi padre escuchaba música española siempre en casa, siempre se escuchaba. Es más, con mis hermanos bailábamos, participábamos desde niño en todos los eventos escolares, participábamos bailando la J, pasodobles, muñeiras, músicas españolas que se escuchaba en nuestra casa siempre y también en unos vecinos que eran, había una comunidad española bastante importante en la Ciudad General San Martín Chaco. Los Garcías, estaban también Varela, y entonces era como común escuchar las músicas que las tenemos arraigadas desde la infancia y las escuchamos hasta el día de hoy, las llevamos en la sangre y bueno, hemos bailado siempre las músicas españolas, recuerdos hermosos, en parte a veces por revistas, porque todavía cuando niño no llegaba a la televisión, sí llegaban las revistas de las corridas de toros y toda la música española que es tan alegre y enriquecedora. Bueno, esa es mi pequeña historia con respecto a la música y los antecedentes españoles. Un beso grande y bueno, espero que les guste. Vas a ver lo que es la J, hay que estar lejos de España y en una noche de pena, y en una noche de pena escuchar que alguien la canta yo voy recorriendo el mundo y la llevo por bandera para orgullo de mi pueblo, para orgullo de mi pueblo la J de la Ribera tú que me viste nacer en mitad de San Gregorio chiquitita, chiquitita cuántas veces por el mundo te lloré cuántas veces por el mundo te lloré calle de la Rúa vieja de mi tierra que es Logroño yo le canto a Logroño en la Rioja nací y en la Ribera de Ebro yo lo aprendí en la Rioja nací en la Rioja nací y el cariño a mi tierra lo canto así pasaje de ida radio y Vintage Music FM entramos en el territorio donde se asientan los autores que dieron vida a canciones inolvidables que están en la memoria de los emigrantes europeos de la primera mitad del siglo XX en este caso nos vamos a referir a Pedro Galindo Galarza nacido en la ciudad de México el 16 de agosto de 1906 compositor de canciones de todos los géneros desde rancheras a boleros fue también productor y actor en la época del cine de oro mexicano compartiendo actuaciones con María Félix Emilio Lindio Fernández Pedro Infante o Pedro Armendariz entre otros formó parte de los trovadores chinacos junto con los hermanos Castillo en 1933 hay varias canciones que se han convertido en inmortales de las que compuso Pedro Galindo Virgen de Medianoche que escuchamos en una versión de Daniel Santos fue una de las importantes Viva México se considera una de las más interpretadas de hecho nunca faltan las celebraciones del día de la independencia de México pero sin duda La Malagueña creada en coautoría con Elpidio Ramírez es la más conocida mundialmente interpretada por multitud de artistas Pedro Galindo fallecía el 8 de octubre de 1989 después de dejar todo un bagaje musical vigente en muchos géneros tanto en películas como en eventos deportivos y dejando un legado importantísimo para la historia de la música mexicana que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas debajo de esas dos cejas que bonitos ojos tienes ellos me quieren mirar pero si tú no los dejas pero si tú no los dejas ni siquiera parpadeas soy jarocho moreno y puro veracruzano malagueña sal de rosa pesar tus labios quisiera ve besar tus labios quisiera malagueña sal de rosa y decirte niña hermosa tú eres linda y hechicera tú eres linda y hechicera como el candor de una rosa como el candor de una rosa pasaje de ida radio y vintage music FM uno de los mitos del Hollywood de la primera mitad del siglo XX Shirley Jane Temple la niña prodigio que cantaba y bailaba tap a su manera en los escenarios que conquistó primero América y luego el mundo entero a través de la pantalla gigante en los años 30 había nacido el 23 de abril de 1928 en Santa Mónica, California Estados Unidos con tres años unos hermosos bucles en el pelo y su espontánea madurez al contestar se hizo inmediatamente con el público debutó en Stand Up and Cheer en 1934 y ganó tal popularidad que se convirtió en una estrella después llegó Ahora y Siempre con Gary Cooper el éxito fue tal que se puso en marcha el comercio de juguetes e imágenes con su nombre la muñeca de Shirley estaba realizada en porcelana eran más caras las que llevaban la caja los vestidos y la etiqueta la colección constaba de más de 700 muñecas Shirley Temple recibió una estatuilla en la ceremonia de los Oscars en 1934 por su especial contribución al mundo del entretenimiento para entonces contaba con sólo 6 años pero la niña creció y llegó la Shirley adolescente que ya no conseguía papeles principales y quedaba relegada a los secundarios se casó en 1945 con John Agar a quien conoció rodando For Apache el alcoholismo dañó su matrimonio y su carrera Shirley Temple fallecía el 10 de febrero de 2014 en Woodside California Oh, I eat watermelon and I have four ears sing Polly Wally doodle all a day I like watermelon but I whip my ears sing Polly Wally doodle all a day Baby grass tastes good to a moot cow's mouth sing Polly Wally doodle all a day But I like chicken cause I'm from the south sing Polly Wally doodle all a day Fare the well Fare the well Fare the well Fare the well Mr. Gloom be on your way If you think you're gonna worry you can stop it in a hurry sing Polly Wally doodle all a day Oh, the woodpecker pecks till he gets his bill sing Polly Wally doodle all a day But the woodpecker pays cause it's done his bill sing Polly Wally doodle all a day Oh, I feed my pigs when my lass is yam sing Polly Wally doodle all a day So they should be sweeter than they really am sing Polly Wally doodle all a day Fare the well Fare well Fare the well Fare well Mr. Gloom be on your way Though you haven't any money you can still be writing sunny sing Polly Wally doodle all a day Pasaje de ida radio Y Vintage Music FM may be on your way ¡Gracias por ver el video! 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 Un tango va a servir hoy para despedirnos pero no uno cualquiera porque todos en algún momento hemos asistido a la interpretación o hemos escuchado a Sara Montiel cantando una versión de Fumando Espero El tango se compuso en 1922 con música de Juan Viladomad, Masanas y letra de Félix Garzo Tiene múltiples versiones grabadas, entre ellas las de Ignacio Corsini, Libertad Lamarque, Argentino Ledesma o Imperio Argentina. Sin embargo, en España, la más conocida es la de Sara Montiel, que lo canta en la película El último cuplé, dirigida por Juan de Orduña en 1957. Tiene la particularidad de que en la versión interpretada por Montiel no está una estrofa que sí se encuentra en la letra original. Seguramente por problemas con la censura de la época, ya que alude al cigarrillo que muchas personas se solían fumar después de hacer el amor, y que dice así. Tras la batalla en que el amor estalla, un cigarrillo es siempre un descansillo, y aunque parece que el cuerpo languidece, tras el cigarro crece su fuerza y su vigor. Aunque sea en una versión censurada, les dejo con Sara Montiel. En la producción y selección musical estuvo como siempre Fernando Valcárcel. En la técnica, Carlos Monsalve. Les habló Alberto Arija. Hagan el amor, con o contra quien puedan, y salvo que sea absolutamente imprescindible, no fumen después. Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Prendida en la cheslón, fumar y amar, ver a mi amante, solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, piel de manejo, sentir con más deseo, cuando sus ojos veo, sedientos de placer. Por eso estando mi bien, es mi fumar, un edén. Prendame, el humo de tu boca, anda, que así me vuelves loca. Corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador, que acaba por prender la llama ardiente del amor.